La próxima semana la Procuraduría Federal del Consumidor ampliará los operativos de vigilancia y verificación a bares, restaurantes, hoteles, balnearios y otros centros turísticos y de esparcimiento con motivo de la Semana Santa, así lo informó el delegado federal de dicha dependencia, Carlos Hernández Hernández, quien apuntó que además instalarán módulos de atención y asesoría a los consumidores en puntos estratégicos como los portales del Centro Histórico y la Central de Autobuses. En entrevista dijo que la finalidad es que los negocios y establecimientos cumplan con las disposiciones que marca la ley, pues de lo contrario serán acreedores a diversas multas y sanciones de parte de la dependencia. Carlos Hernández señaló que a través de estos operativos se espera que al término de dicha celebración religiosa el número de denuncias de los consumidores hacia comercios no se dispara y por el contrario ambas partes queden satisfechas. A partir del próximo lunes ya los operativos de Semana Santa que además de fincar la verificación en este tipo de negociaciones se amplía aún más porque recordemos que en Semana Santa, en la llamada Semana Santa o Mayor también inicie el periodo vacacional de primavera. Entonces con ello tenemos también nosotros que ampliar nuestros operativos de verificación en lo que son hoteles, moteles, restaurantes, bares, antros como se conocen hoy, centros de esparcimiento como son balnearios, como pueden ser centros turísticos, también los ampliamos hacia las terminales de autobuses y con base en ello en la Semana Santa o Mayor vamos a establecer módulos de orientación y de quejas para recepcionar quejas y denuncias en los puntos más importantes turísticos de nuestra ciudad como puede ser el propio portal del Zócalo de la ciudad, la terminal de autobuses, etcétera con objeto de vigilar el cumplimiento de la ley por parte de los proveedores. Para Puntual, Karina Fernández.